La Federación Colombiana de Ciclismo anunció que debido al alto número de casos activos de COVID-19, el incremento de contagios y los inminentes rebrotes en el mundo entero, se han aplazado los Campeonatos Nacionales de Ruta, que estaban programados para realizarse desde el 4 hasta el 7 de febrero en el departamento de Risaralda. Esta decisión se tomó de acuerdo a las recomendaciones de las máximas autoridades del país y la Alcaldía de Pereira, que toman estrategias para prevenir la propagación del coronavirus. La actual situación de la pandemia ha obligado al ciclismo y a otras disciplinas deportivas a replantear la puesta en escena de sus principales eventos en escenarios que suponen alta congregación de público y participantes, tal como ha venido ocurriendo en otros países. Priorizando la salud y vida de los ciclistas, que estarían en el certamen que reúne importantes referentes del lote nacional en las categorías Élite, Damas y Sub-23, la Federación busca reprogramar este encuentro, articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte y los entes gubernamentales del departamento de Risaralda.